Hola Collectors, bienvenidos al canal de Carlos Toys Collector y en el día de hoy le vamos a hacer el unboxing y el review a este sensacional Batwing de la marca de Spin Masters y que es una exclusiva de las tiendas de Target y como pueden ver también trae una figura de Batman así que no se vayan, ¡comenzamos! Pues ya estamos de regreso Collectors y como pueden ver pues ya sacamos las figuras directamente ahora sí que porque la caja como ustedes se dieron cuenta pues es demasiado grande y pues ya tenemos al Batwing aquí y también la figura de Batman que la verdad parece más bien una figura tipo Titan Series esas son las que son como básicas pero lo que me sorprendió es que la verdad tiene muy mucha articulación esta figura se puede articular así muy muy bien la verdad para ser un tipo de figura básica pues tiene bastantes articulaciones la capa de tela así no está muy bien o sea es una de las fallas de esta figura pero la verdad el esculpido no está bastante tampoco muy parecido a Michael Keaton pero pues cumple estas figuras y estas son así que son que me imagino que la sacaron muy muy más que nada como para los niños pero pues la verdad ahorita como saben pues está también lo que es este este auge este a esta fiebre por la película de Flash en donde van a ver a este vehículo que es el Batwing y hay en el y ahora sí que está una figura un Batwing ya de Marfalen Toys que por ahí se puede ordenar me imagino yo en línea es más costosa la figura debe de tener un poco más de detalles incluso trae una base por lo que me pude ver yo algunos videos por ahí pero esta figura pues más bien dicho este vehículo pues no es tan caro la marca de Spin Master no lo hace que los precios no es muy 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 caro la verdad lo que es el Batwing está pues bien está bien detallado lo que me gusta aquí es que por ejemplo la cabina se le puede abrir así a todo como pueden darse cuenta vamos a tratar de meterle lo que es esta figura que es la que se supone viene con este Batwing vamos a ponerlo allí para ver cómo se ve dentro del Batwing aunque la figura está fuera de escala con lo que es la nave pues la verdad así me imagino que lo hicieron ahora sí que de esta manera no sé para que los niños jugaran esto más bien parece como que pues demasiado grande no el Batman no sé para lo que es este este vehículo este avión pero pues este está muy bien la verdad me gusta mucho esta cabina como la trae así los detalles como les digo no son tan grandes trae incluso por ejemplo estas llantas son retráctiles se pueden guardar es una de las cosas buenas que no ruedan pero que al menos pues este sirven para tenerlo pues ahora sí que posado ¿no? tanto las de detrás como las de adelante se pueden guardar por si lo quieres incluso tener pues ahora sí que posado ¿no? por ejemplo así en la parte del cielo así en tu techo donde tú quieras la parte de abajo está también algo detallada no es mucho pero la verdad pues cuenta al menos con las turbinas y esto de aquí que me imagino pudo haber sido como para ponerle puesto cosas electrónicas y no lo hicieron me imagino por el costo ¿no? que no quisieron meterse muchos problemas con el costo pero la figura o lo que es este vehículo pues cumple bastante bien digo si tienes estabilidades para hacer alguna customización pues podrías hacerlo y que yo creo que quedaría muy bien la verdad la figura está muy padre se ve muy bien en el Batwing y una de las cosas que más me gustaron es que aunque no es de la marca o sea la de esta es Spin Master le caben perfectamente bien las figuras de Marfallen Toys y aquí vamos a hacer precisamente ese experimento para que puedan ver tenemos aquí las figuras de Batman las figuras del Flash con el traje de Batman y la figura también de The Flash que la verdad pues estas son de Marfallen Toys por ahí está también el link para que vayan a verlo ahí vamos a poner el link del unboxing de estas figuras y vamos a ir colocando precisamente así como se ven en lo que es el trailer de la película pues las figuras como se ven allí vamos a ver ya vemos a Batman adelante vemos al Flash normal de nuestro universo y al Flash el otro que va a salir ahí y la verdad si cierra muy bien ahí está y estamos haciendo este pequeño experimento y quedó perfecto las tres figuras caben dentro de este Batwing y aunque por dentro no tiene muchos detalles digo pues al menos puede ser eso o eso de que las figuras de siete pulgadas las tres quepan aquí pues eso ya es un plus para los que coleccionamos este tipo de vehículos y la verdad a mí me encantó ese detalle que puedas pues ahora sí que poner esas tres figuras adentro pues así como en el trailer se ve que van los tres ahí están miren es uno de los buenos detalles aparte de todo que esta pues este vehículo no es tan caro en comparación con el de Marfallen que tiene menos detalles puede que sí pero como les dije o sea pues yo pienso que como coleccionista lo que más queremos a veces no tanto es este tenemos queremos tener un coleccionable de mucho valor quizás pero este viene a suplir muy bien a las necesidades de otros y la verdad pues a mí me encantó el hecho que pudiéramos poner nuestras figuras adentro de este Batwing ¿sabes qué les pareció? ¿les gustó la figura? ¿les gustó? la figura básica de Batman pues no está tan mal como les dije y pues tiene muchas articulaciones pero pues aún así no es como para tenerla expuesta es más que nada una figura como para niños ¿verdad? y bueno en lo que es el Batwing pues ese sí lo vamos a conservar en nuestra colección incluso le vamos a hacer un pequeño custom también hacerle algún pequeño repintadito por ahí en algunas partes para que pues se vea más realista y se vea mejor y pues como les digo pues aquí están pongan los dos comentarios den así en la parte de abajo qué les pareció esta figura este Batwing y pues como siempre ya lo saben no se olviden denos un like suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo cada uno de nuestros videos y no se pierdan de ninguno ya lo saben yo soy Carlos Tricolector si no hay da para coleccionar los amo 3 millones nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!